Tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en un sector del norte de Guayaquil. Aparentemente, el conductor de uno de los automotores implicados en este hecho manejaba en estado etílico. Ya van a ver ustedes cuál es el resultado. Ocurrió en la avenida Manuel Gómez Lince, a la altura de la quinta etapa de Mucholote. El conductor de este auto impactó fuertemente contra un camión que estaba estacionado. Los dueños del camión se bajaron para ir al servicio, como se llama, un encebollado. Y la sorpresa de ellos que estaban comiendo un encebollado vino plum, el toque de atrás de ellos se metió por la parte de atrás del camión. Y los señores han venido mareados, como bien evidencia dentro de la cerveza, y se metieron, el carro se metió debajo del camión. Y los señores que andaban manejando totalmente el auto, venían mareados, borrachos. Siquiera venían unos 100, 120, desde el semáforo para acá. Ya del alcohol que tenía el señor, aceleró, a veces aceleró demasiado y se impactó. Exactamente, se encuentran botellas de licor, de cerveza, como ustedes los vieron ahí. Y se presume que el conductor esté en estado de ebriedad. Tres personas, dos hombres y una mujer que iban en el vehículo, resultaron heridos. Y el otro señor la cara la tenía golpeada, hinchada. Y el otro señor bastante la cara, los brazos los tenía destrozados. La chica se había acostado, digamos así, en las piernas del chofer. Y a lo que hubo el choque, solamente se impactó lo que es material y ella estaba abajo. O sea, ella no tiene nada de golpe, nada, solamente un pequeño ramillón en la cara. Los heridos fueron llevados de emergencia a una casa de salud, mientras que los vehículos, trasladados al centro de retención vehicular. Se le hace campaña para que no consuman alcohol al momento de conducir, de evitar estas situaciones, estos accidentes, personas heridas, personas lesionadas. Informó Rosalena Vázquez.